presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta, análisis económico, análisis político, en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, director de A Fondo, gracias a la red de comunicación regional y también presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Empiezan a escucharse voces diciendo que el Congreso de la República está obstruyendo al señor Castillo. ¿Por qué? Porque el Congreso lo que ha hecho, por ejemplo, es este presentar varias mociones, ¿No? De 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 interpelación, de invitación, en verdad, porque ni siquiera han llegado a hacer interpelaciones, ¿No? Lo que ha hecho el Congreso ha sido invitar, ¿No? A veído por investigación por el terrorismo, invitar al ministro Carrasco, por la intervención de la rutina, la rutina, la intervención de rutina de Cote, investigar los nombramientos en el Poder Ejecutivo, invitar al ministro Cadío, a Juan Cadío, por temas de clases presenciales. Entonces, claro, cuando uno dice, oye, el Congreso empieza a invitar tanto a los ministros, presentar un proyecto de ley, además, algunos miembros de una bancada, para que el señor presidente sea vacado, si es que no asistía a a dos reuniones, ¿No? De de comisión, y y claro, la izquierda, y esto, amigos míos, creo que es algo que ustedes ya entienden, ¿No? La izquierda está con Castillo, o sea, hay mucha gente de izquierda moderada, de izquierda, digamos, este, más radical también, incluso gente progresista, que no es tan de izquierda, pero tiene una agenda de de libertades o de derechos sociales, ¿No? Cierto, que no es pro libre mercado, además, no es pro empresa, es anti empresa. Hay un grupo de izquierda que quiere defender a Castillo, y la forma de defenderlo no importa, hay que buscar la forma, y una forma de defenderlo es buscando excusas acerca de cómo ehm cómo digamos este cómo atacar al Congreso, ¿No? Entonces, cuando el Congreso empieza a invitar muchas veces a la a la a a los ministros, lo primero que dicen estos líderes de izquierda, ya empezó el Congreso a quitarle tiempo a los ministros, ya empezó el Congreso a eh fastidiar a los ministros, y claro, el Congreso que es una entidad plural, el Congreso no es como el poder ejecutivo, ¿Ya? El el Congreso tiene diez bancadas, tiene ciento treinta congresistas, y por lo tanto tiene decenas de intereses distintos, y si un congresista quiere presentar un proyecto de ley junto a cuatro congresistas, uno puede decir el Congreso lo hizo, uno tiene que decir los congresistas de tal bancada, o estos congresistas lo hicieron, pero la sensación que generan es que empiezan ellos a supuestamente obstruir al presidente Castillo, y una frase muy famosa, una frase popular, que eh que la vez pasada vi, digamos, una cuenta de de Twitter, de una persona conocida, que me pareció muy interesante, y y la frase dice así, la frase dice, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Ahora, evidentemente, el Congreso y el Poder Ejecutivo no son enemigos, ¿No? Esto esta frase la dijo Napoleón Bonaparte, el Congreso y el Poder Ejecutivo no son enemigos, pero si tú ves que el Poder Ejecutivo comete tantos errores, si tú ves que en el ministerio tal, en el otro ministerio hay tantas cosas extrañas, oscuras, nombramientos que son discutibles, tú lo que tienes que hacer es guardar evidencia, hacer que la evidencia se consolide, ¿No es cierto? Recolectar información para luego cuando sea el momento adecuado, ¿No es cierto? Hacer la gestión de poner eso sobre la mesa con más contundencia, con más fuerza, y decidir si es que puedes censurar o no al ministro, o en el peor de los casos, efectivamente, vacar o no al señor Pedro Castillo. Pero hacer mucha bulla desde el Congreso no, no ayuda porque le das excusa, le das comidilla, le das argumento a todos los fanáticos, a todos los amigos, a todos los cercanos a Pedro Castillo, para que digan a caramba, ya empezó el Congreso a hostigar al señor Castillo. Eso en primer lugar, porque van a empezar a ver ustedes en redes sociales, a los líderes, diciendo, no, el Congreso también está mal, el Congreso también tal cosa, el Congreso también, cuando en verdad, siendo muy objetivos en estos casi treinta días del gobierno del señor Castillo, el Congreso no ha cometido ningún error, casi ninguno, el Congreso al contrario, ha actuado de manera muy inteligente en el debate público, el Congreso además ha mantenido muy sereno, muy tranquilo, en cuanto a presentaciones de proyectos de ley, y han habido algunos proyectos de ley muy interesantes, muy buenos. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen confundir. El segundo tema, antes de tener a nuestro invitado con nosotros, hoy día tenemos a un invitado que va a analizar con nosotros la coyuntura, es la separación entre Serrón y Castillo. Yo sé que ustedes y todos, incluso yo, que esto sea verdad. Todos queremos que el señor Serrón y el señor Castillo se separen, porque el señor Serrón no es un personaje confiable, ha tenido declaraciones, acciones, tiene investigaciones y procesos que lo dejan muy mal parado y arrastran consigo al señor Castillo, se lo jalan del cuello del señor Castillo, cuando el Serrón dice algo, habla, cuando Serrón aparece, este, radicalizando el discurso, cuando aparecen más investigaciones, más pruebas, más evidencias, digamos, de los vínculos del señor Serrón con el terrorismo, de los vínculos del señor Serrón con las mafias, con el narcotráfico, el señor Castillo está agarrado al cuello y se lo llevan con él. Y otra vez, a muchos les encantaría que esto no ocurra, les encantaría que el señor Castillo se separe del señor Serrón, a todos quizás, nos gustaría que eso ocurra. Entonces, es imposible. Yo les voy a explicar por qué. Para que Castillo esté hoy día en la presidencia, él ya tiene coordinando con el señor Serrón por lo menos dos años y medio, si no más. En esos dos años y medio, el señor Castillo, como todos ustedes saben porque no somos tontos, tiene que haber visto, y lo ha visto, cómo se recaudan los fondos para la campaña, cuáles son los vínculos, los nexos, los amigos, la gente cercana, los contactos, los proveedores, los aliados, los que le ponen la plata al señor Serrón. ¿Ustedes creen que el señor Castillo vivía en una burbuja esperando a que todo ocurriera a su alrededor? No, el señor Castillo conoce a Vladimir Serrón hace bastante tiempo. Ha coordinado con él mucho antes de la campaña, y así haya sido un año antes, un año y medio antes, y es un buen tiempo. Es un buen tiempo para tener reuniones, llamadas, telefónicas, conocer a todos los que te rodean. El señor Castillo está involucrado, de alguna manera, en algunos de esos doscientos mil audios de los de los dinámicos del centro. Habría que ser bien tonto, bien ingenuo, amigos y amigas, para creer que el señor Castillo, o incluso la misma Dina Boluarte, no han tenido participación en alguno de esos doscientos mil audios, en donde están involucrados proveedores del gobierno regional de Junín, funcionarios del gobierno regional de Junín. Es imposible, nos encantaría creer que no, pero es casi imposible. El señor Castillo no puede deslindar de Cerro porque son parte del mismo entorno, son parte del mismo grupo. Hoy día, bueno, ayer salió la noticia de que el el la base naval eh que está cerca de Hancón, en el norte, ya no va a ser una cárcel de 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 primer nivel de seguridad para los terroristas que están ahí, Abimael Guzmán, entre otros, ¿No? Y tampoco para Vladimir Montesinos. Resulta que esta había sido una promesa que le había hecho Castillo a los líderes del Movadef. Una de las promesas más importantes que le hizo Castillo a los líderes del Movadef era que iban a sacar de la base naval a Abimael Guzmán. Y lo están logrando ahora. Lo acaban de lograr. Entonces, tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, es perro, salvo que ustedes quieran ver otra cosa. Pero es muy difícil ya pensar en este momento, treinta días después, cuando parecía que iba a haber cambios en el gabinete, pero no los hubo. Cuando parecía que iba a haber, digamos, ¿No? Una luz de bengala, ¿No? Un artificial, unos cuantos botones de cambio, y que entonces el señor Castillo iba a cambiar su gabinete porque ya se había cansado de cerrón y veían ustedes a los líderes en Twitter, ¿No? A Rosa María Palacio y a todos diciendo, ahora sí, caramba, Castillo se cansó. Se cansó Castillo del manejo. Obviamente todos estos textos los escriben profesores académicos, líderes de izquierda que están tratando de mover en las redes la bola de que Castillo se va a separar de 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 cerrón, pero nunca ocurrió. Y mañana jueves va a ir el señor Beído y va a ir el señor Maraví, ambos con investigaciones gravísimas por vínculos con el terrorismo, a pedir la confianza al Congreso. Yo lo que creo es que esto no va a terminar bien. Pero repito, si el Congreso en general como institución, obviamente yo estoy seguro que hay congresistas que no quieren que la institución del Congreso sobreviva porque son justamente partidarios de Castillo y saben que por ahí les va a tocar su lugar en ese sueño de la Asamblea Constituyente. Entonces hay muchos izquierdistas en el Congreso que no les interesa el actual Congreso que lo podrían destruir en este momento porque son parte del plan de Castillo y Cerrón para hacer una Asamblea Constituyente. Pero fuera de esos quizás treinta, treinta y cinco congresistas que podrían tener eso planeado, los otros noventa congresistas deberían ser más inteligentes, ser un poco más cautos y empezar a jugar un partido más estratégico con el poder ejecutivo. Y en vez de interpelar, 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 moción de invitación, invitación, invitación a los ministros para empezar a cuestionarlos, dejarlos que cometan errores, dejarlos que trabajen, acumular evidencia, estar más unidos como Congreso, no presentar proyectos de ley que sean polémicos, ¿no es cierto? Hablarle más al pueblo, hablarle más a la población, a la ciudadanía, recuperar la confianza de la ciudadanía, dejar un poco al señor Castillo en en offside, ¿no? En posición adelantada, para que digamos sus 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 ruidos y sus y sus ambigüedades no sean las que copen la agenda política. Pero ya tenemos con nosotros al señor Pierre Marzo, quien va a acompañarnos el día de hoy para analizar un poco esta coyuntura. Señor Marzo, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días, amigos de RCR, amigo José Ignacio, y en general a todos los que se conectan por los distintos canales de Radio Caena Regional, ¿no? A su disposición, y aquí atento también a al análisis que están realizando, a que me gustaría añadirle una perspectiva regional, lo que es el inicio del proceso electoral, informalmente, quiero decir, inicio informal, de las elecciones municipales y regionales del año siguiente, como seguramente sus corresponsales están informando en todo el Perú, ya las distintos movimientos regionales y partidos políticos con presencia regional ya han iniciado sus búsquedas de candidaturas a nivel local y a nivel regional, y ahí los partidos políticos nacionales, tanto de oposición como de gobierno en el nivel nacional, también están en este juego, ¿no? Perú Libre ha ganado en muchos distritos y provincias, en las regiones, y por lo tanto, puede ser un actor importante, pero Perú Libre tampoco tiene cuadros fogueados en los niveles locales y regionales, ¿no? Igual, juntos por el Perú, tampoco tiene un despliegue general, generalizado, a nivel regional y nacional. Alianza para el Progreso, básicamente, se maneja con la estrategia de de su líder, ya conocemos cuál es, ¿no? La plata como cancha, ¿no? Así que ahí ellos no requieren una estructura, sino requieren más más bien presupuesto, con el que puede convencer a posibles candidatos o candidaturas, ¿no? Y Acción Popular tiene, sí, una estructura desplegada, que incluso ha ganado elecciones y tiene hasta tres gobiernos regionales bajo su gobierno, y muchos gobiernos provinciales y distritales, por los arrastres, hubo el año dos mil dieciocho, ¿no? Entonces, y los demás están en búsqueda, porque aquí en la elección regional muchos juegan los candidatos y las personas, y como ya dije hace un rato, los presupuestos y los pequeños clubes en la construcción, ¿no? Que repiten el esquema Lava Yato, pero a nivel regional y local. Entonces, eso, digamos, permea las correlaciones de fuerzas políticas en las provincias y los distritos, y esto un poco equilibra el peso del interés ciudadano en la política, ¿no? Por un lado, se ha tenido ese tema nacional, que ya ha sido descrito, pero el tema regional y local para la gente que vive en las regiones y en las localidades es tan importante como el tema nacional, ¿no? De acuerdo, entonces, digamos, con este primer comentario que nos estaba haciendo, este, Pierre, tu tu posición, digamos, ¿cuál sería para las elecciones regionales y municipales? ¿Crees entonces que debería haber más fuerza de parte de los partidos de derecha? Ahonda un poco más en cómo ves el poder que va a tener, o qué debería hacer un poco los partidos de centra derecha para poder combatir, evidentemente, esta estrategia que ya has mencionado, Perú Libre, que va a tener mucho más dinero, recursos, y redes para poder presentarse con más solidezas regionales. ¿Qué deberían hacer los partidos de oposición? Creo que deben hacer pedagogía, tanto los partidos de gobierno como la oposición tienen que hacer pedagogía ciudadana, ¿no? Finalmente, hay que ir a avanzar desde una lógica de captura de un botín municipal, regional, a una idea de desarrollo, ¿no? Y entonces, tanto los partidos que están en el gobierno como los partidos que están en la oposición deberían hacer pedagogía para evitar que sus líderes terminen en investigaciones que nunca acaban, ¿no? Hay un problema aquí con el Ministerio Público que ha dejado que es una coladera de denuncias porque lamentablemente las investigaciones nunca o casi nunca terminan en acusaciones y las acusaciones casi nunca terminan en sentencias. Entonces, aquí hay un primer tema y creo que la ciudadanía eh antes que los partidos creo yo creo en la ciudadanía tendría que presionar al Ministerio Público para que apure sus investigaciones para que ya no ocurra como ha pasado en la elección al Congreso de este año en la elección al Congreso del año pasado y en la elección al gobierno municipal y gobierno regional el el año dos mil dieciocho que es muchos investigados por diversos delitos de corrupción postularon incluso algunos llegaron a ganar ¿No? A a cada una de estas elecciones entonces creo que lo primero que tenemos que hacer todos y todas y bueno los congresistas a ver si se pueden hacer una es apurar al Ministerio Público para que se investigue y se absuelva a los que tienen que ser absueltos y se condene a los que tienen que ser condenados y entonces el es el sillón municipal o el sillón regional no sean una oportunidad para continuar en lógicas de impunidad como lo ha sido también el Congreso eh los años anteriores eso es lo lo primero lo segundo o sea primero pedagogía ciudadana y lo segundo presiona el Ministerio Público para que active o acelere las investigaciones contra personas que pretenden ser candidatos y pretenden ocupar puestos de elección popular a nivel regional y a nivel municipal ¿No? Y finalmente en esas dos lógicas de presión ciudadana y presión sobre la justicia ¿No? Eh creo que es momento de eh mejorar la selección de candidaturas ¿No? Porque finalmente si bien logran su cometido de mandar a los más prontuariados como candidatos y algunos de ellos llevarlos a las alcaldías también investigados muy tarde o temprano aunque de años muchos terminan en prisión eso nos ha pasado con muchos gobiernos regionales y muchos alcaldes ¿No? Entonces ese no es el destino de un partido político ¿No? Si sus dirigentes terminan en prisión o terminen con una o con prisiones eh ya sean suspendidas o provisionales pero con algún tipo de encauzamiento. Creo que. De acuerdo. Entendían que eh reflexionar sobre su razón de ser como partido político que es encarnar una idea de desarrollo y la agenda regional y local ya está bien planteada. Hay una agenda ambiental clarísima sobre la recuperación de cuentas de río ¿No? Hay una una agenda de desarrollo social que tiene que ver con las direzas y con las UGELs y direcciones regionales de educación también muy clara donde los problemas están muy bien diagnosticados. Hay una agenda que tiene que ver con la habilitación urbana y las viviendas para cortarle el camino a los traficantes de tierras y y eso se vive en cualquier ciudad del Perú y sus respectivas periferias ¿No? Entonces hay agendas claras de desarrollo urbano, hay temas de de terminales terrestres y de seguridad vial. Miren ustedes las estadísticas de accidentes en las rutas interprovinciales y en las rutas interdepartamentales ¿No? Hay aquí finalmente las famosas agendas agrarias ¿No? Que bien podrían empezar con este proyecto de segunda reforma agraria si lo entendemos como tecnificación del agro, acceso a créditos y asociatividad de las organizaciones sociales y comunales. Entonces aquí hay una serie de líneas donde ya hay diagnósticos muy completos, en algunos casos ya hay alguna legislación incipiente y en otros casos ya hay planes en distintos niveles de gobierno en los cuales se pueden extraer los programas y las políticas y las propuestas para las elecciones regionales y municipales del año siguiente. Última pregunta señor Marzo, en el caso del del día de mañana, esto es algo que hemos estado conversando bastante con nuestros oyentes, con las personas que nos siguen, siempre cada cada cierta cantidad de días, cuatro, cinco días, se se plantea el rumor de que ahora sí Castillo deslinda de Serrón, ahora sí Castillo se peleó con Serrón, y la última y no y la última bola fue se vienen cambios en el gabinete porque Castillo se cansó, sin embargo Castillo ayer salió a decir el gabinete va el jueves, nada cambia. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué qué qué es lo que le impide al señor Castillo deslindar de Serrón? Bueno, me parece primero que en ese en ese sentido pedagógico, el que hablaba a nivel regional, que también se da a nivel nacional, dejar en la política de la especulación, ¿No? Como se dice ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero tenemos que ir a no en opiniones, sino basada en situaciones verificables, ¿No? Entonces, eh, eh, creo que, eh, yo siempre digo, ¿No? A nivel regional y municipal, y también a nivel ministerial, hay que usar la gestión por resultados, y creo que habría que usar la, eh, opinión en base a datos, y también en base a resultados, ¿No? Entonces, esto va a ser mucho más provechoso, y a mí me parece más importante, por ejemplo, a nivel nacional, ver qué se hace con el precio de gas. Están cincuenta y cinco soles, con camino a sesenta soles, en la familia ciudadana, en la familia de de la persona, en las comunales, en las comunes, que el cubileteo de quien pongo, a quien salgo, sobre la PCM, que el nombre de Bellino, el nombre de eh, Juan Quiménez, por ejemplo, por haber uno de los personas que han estado en el bolo, es cómo construir una unidad de gobernanza en la PCM, que permita atender bien la conflictividad social, y esta no, y no, no ir a un conflicto social simplemente, eh, con aparatosidad, ya sea con un caballo, o ya sea con muchos policías, como había en el pasado, saludar a la gente, regresar, y luego dejar que el conflicto siga creciendo, se requiere una unidad de gobernanza, que permita trabajar sistemáticamente las causas de los conflictos sociales, y eso tiene que ver con la PCM, se requiere una unidad de planificación estratégica, para no estar pensando, pues, en una lógica de nombres, apellidos, de quién, a quién sugiere Serrón, a quién sugiere Verónica Mendoza, a quién sugiere la prensa nacional, a quién sugiere la oposición, sino ver, no importa quién entre, todos tienen que tener una ruta, en su planificación estratégica, ya planteada, necesitamos una política general de gobierno, que sea con una, un camino, que todos han de seguir, que cambiarán los estilos, cambiarán un poco la la velocidad, cambiará un poco la 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 forma de relacionarse con los medios, pero la ruta debería ser común, y esto requiere una unidad de planificación, y de monitoreo, y de evaluación, que justamente está en ese plan, y que debería impregnarse desde la PCM a los a los demás ministerios, es decir, como alguna vez dicen algunos especialistas en desarrollo personal, no centrarnos en la discusión sobre personajes que van y vienen, ya lo hemos visto en el club, hasta los presidentes van y vienen, y no centrarnos en las grandes rutas de desarrollo, y eso implica planificación estratégica, mejora de la calidad de los servicios públicos para toda la gente, y mayor participación ciudadana para que la gente tenga una mayor injerencia en las decisiones de gobierno, y no somos solamente zarandeados por las opiniones de unos, o las opiniones de otros. De acuerdo, excelente, es esto muy cierto, y y vamos a ver, de este gobierno, lamentablemente planes, estrategia, y una mirada, no tenemos, y el Perú está sobrediagnosticado, como usted bien sabe, tenemos miles de estudios diagnósticos, y más han pesado las personas y los personajes, pero muchas gracias, señor Marzo, por sus comentarios, seguramente atenderemos nuevamente a su a su opinión pronto para 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 conocer qué más en la cultura. Gracias, gracias desde Loreto, el señor Marzo ha estado con nosotros, muchas gracias, cuídese, que le vaya bien. Muchas gracias a usted, José Ignacio, muchas gracias a todo el equipo de RCR, y también a todos los radio oyentes en las distintas plataformas en las que se conectan. Gracias, ha estado con nosotros el señor Pierre Marzo para analizar con nosotros la coyuntura política, la situación actual desde Loreto, y con dos ideas que me parecen fundamentales, ¿no? Se necesita un plan, se necesitan planes, si los tenemos, y lamentablemente los peruanos nos hemos acostumbrado a ser farándula de la política, a a preocuparnos más en las personas, en los personajes, y en los individuos, y no en los objetivos, en las instituciones. Y lo siguiente que se necesita es esta especie de pedagogía, y de educación, y sensibilización a la ciudadanía, para que sepa qué es lo que le corresponde como contribuyente. ¿Y qué le corresponde al peruano como contribuyente? Hoy nos lo va a contar eh Lucero, porque ya empezamos nuestra sección Entérate Perú, gracias al proyecto La Tribu, con Lucero Martín de Lucero, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola José Ignacio, buenos días, un gusto de participar en esta sección Entérate Perú, en tu programa. ¿Qué tal? ¿Qué dice la tribu el día de hoy? Hoy día vamos a conversar sobre la vacunación para un retorno a clase seguro. Bueno, hemos conversado sobre los retos que estaba enfrentando el proceso de vacunación, y hoy día lo que vamos a ver un poco el avance, ¿No? Como 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 vamos. Tenemos que el número de peruanos que han recibido ambas dosis, ya de la vacuna contra la COVID-19, son siete punto cinco millones, los que tienen solamente una dosis, dos punto dos millones, y todavía falta eh vacunar aproximadamente al setenta por ciento de la población. Si se observa por edad, eh lo positivo es que el grupo más vulnerable, que son los adultos eh mayores de sesenta años, ya el setenta por ciento está completamente vacunado, en cambio se ve eh que entre treinta y sesenta años todavía el nivel de vacunación es bajo, ¿No? Apenas un veinte por ciento está vacunado. Necesitamos un una actualización respecto al avance de la vacunación de los profesores, porque hasta donde teníamos seguro es que el veinte por ciento estaba vacunado. Ahora se estima que aproximadamente el cincuenta por ciento debería estar vacunado porque uno por la edad de los profesores que en promedio es entre cincuenta y cincuenta y cinco años, y el otro por la condición de la plaza, ¿No? La la educación rural ha sido realizada, entonces, eh los profesores que se encuentran en zonas rurales ya deberían también estar vacunados, entonces, aproximadamente un cincuenta por ciento de profesores estarían ya eh completamente vacunados. Y esto es importante, ¿Por qué? Porque en estos cambios que se hicieron en la resolución ciento veintiuno que plantea los lineamientos para un retorno a clases, se ha incluido criterios, además de los criterios epidemiológicos, umbrales eh de vacunación de profesores. Entonces, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas se tiene que cumplir un porcentaje de del personal docente y educativo eh vacunado. Entonces, si no tenemos una actualización eh tanto de en zonas rurales, urbanas, colegios públicos, colegios privados, de cómo están vacunados, ¿Cuál es el nivel de de profesores vacunados? No podemos saber si se van a cumplir con estos criterios o no. Entonces, por esa parte yo creo que eh hace falta transparencia por parte del Minedu y mayor claridad con estas medidas. Yo creo que es un punto muy positivo y una ventana eh el hecho que hayan hecho estos cambios, pero eh seguimos con el tema de la gestión para el retorno a clases, ¿No? Todavía hay mucho que trabajar en cuanto a los lineamientos un poco más particulares, ya no tan generales, a nivel pues de comunidades educativas, a nivel de UGEL, ¿No? Mayor eh detalle en las medidas a a ese nivel, a nivel más micro, ¿No? Tan macro, ya. O sea, ya necesitamos llegar a ese punto porque si no tenemos un cronograma ahora, nada nos garantiza que puedan retornar a clases eh el otro año, ¿No? Excelente, muchísimas gracias. Sí, es es ya evidente la pérdida cada vez ya está cayendo de maduro, digamos, el problema como crítico, grave, urgente, los chicos están perdiendo capacidades, aprendizaje, habilidades, están este desarrollando vicios, problemas de salud mental, más allá de si los padres o no, que es absolutamente irrelevante, si a un padre le fastidia, no le fastidia que su hijo esté en la casa, eso es anecdótico y es evidentemente tangencial, ningún padre, estoy seguro que casi ningún padre tiene algún problema en tener a los hijos en casa, el problema es que no aprenden. Claro. Y las últimas cosas que la asociación de contribuyentes y ustedes también nos compartieron, eran innegables, inevitables, o sea, se pierden dos años de productividad, se aprende el veinticinco por ciento de lo que se debería aprender, es esto es esto es esto es dramático para la productividad y la competitividad del país, y el estado debería ser el primero en estar preocupadísimo por esto, si es que quiere peruanos educados y bien formados, eh, pero no sabemos qué tanto van a, como tú dices, aclarar la información, lograr que los que las las ojeles y las entidades más micro trabajen bien acompañando a los colegios privados y públicos, vamos a ver qué pasa. ¿Algo más, Lucero? Claro, es, es, está claro que debe de bajar, ¿No? Estas medidas deben de llegar porque, o sea, sí, así como se ha destinado recursos a la a partir de las ujeles, ya se han determinado qué colegios deben recibir los recursos para poder condicionarlos, entonces yo creo que ya como peruanos nos merecemos saber cómo van los colegios, o al proceso de vacunación de profesores, para así, eh, también pedir a nuestras autoridades que ya se vaya haciendo un plan más más concreto, ¿No? De acuerdo, muchas gracias Lucero por tu participación, ha sido Lucero Martínez del proyecto La Tribu, que es nuestra sesión Entérate Perú, y con ustedes será hasta mañana, muchas gracias, soy José Ignacio Beteta, aquí en La Fondo Entrevistas, que tengan un buen día, cuídense. Presentamos A Fondo, con José Ignacio Beteta, análisis económico, análisis político, en A Fondo.